Oye, están ofreciendo 200 mil dólares por un hombre. Un paquistaní lanza esta oferta. Lo que complica porque ya no sólo religiosos, sino mercenarios le podrían entrar al paquete. Ya el interés es económico. Va más allá de las mil vírgenes o no sé cuántas. 11 mil y hay una cuadrilla capaz de ir por los 200 mil dólares. Bueno, se ofrecen por la cabeza del dueño de Charlie Hebdo. 200 mil dólares es el precio que desde Pakistán han puesto a la cabeza del propietario de ese semanario satírico. ¿Quién ha fijado esta cruel recompensa? Ha sido un hombre del parlamento y del ministerio. Ya había dicho que no toleraría ningún tipo de ataque sobre la santidad del profeta Mahoma, declaró. Hay que recordar que la sede de ese semanario sufrió un ataque yihadista en el que murieron 11 personas el pasado 7 de enero. Eso hizo que una enorme corriente de simpatía en todo el mundo disparara las ventas de más de 5 millones de ejemplares. El número editado la semana siguiente por los miembros de la redacción que sobrevivieron la caricatura de Mahoma triste llevando un cartel que ponía Yo soy Charlie, junto a la leyenda Todo está perdonado, pero hace dos días anunciaron que posponían la salida a la calle del siguiente número, que finalmente, al parecer, podrá comprarse el 25 de febrero. Así que hay 200 mil dólares. Igual cuando Salman Rushdie y se ha salvado el hombre porque ahora está condenado a vivir en la sombra. ¿Te refieres a los versos satánicos? Exacto. En Inglaterra él está. Sí, ya permanece. No, pero ya salió de Inglaterra. Apareció hace poco, hubo un evento. No sé si fue en Estados Unidos y se iba a presentar. Sí. Creo que era otra aparición que hacía después de mucho tiempo de permanecer así en un perfil. Ya ha estado mucho más tranquilo, pues salió en la película de Bridget Jones, en la primera. No, pero no es él. Sí, es él. Es un... Socias. Es un hombre que se parece mucho a él. No, es él. Porque la película es en broma, la película es una farsa. Es él. Sí. Él aceptó participar en la película precisamente por tratarse de una comedia. Es él. No dice su nombre. Aparece como un escritor cualquiera. Sí, es él. Yo insisto en que no es él. En que como toda la película es una broma, trataron de meterlo. Creo que ya ahí le habían perdonado, porque además le levantaron la amenaza. Él ya en una temporada en que le dijeron ya, olvidado. Pero será él. No es lo mismo que esto. El que aparece en la película. Él es inconfundible. Sí es él. Bueno, no lo sé. Eso de inconfundible yo conozco como diez Juanes Gabrieles. Que han adoptado su personalidad, su estilo, su forma de cantar, sus ademanes, todo. Y cualquiera se engaña. El grupo yihadista Estado Islámico dio a conocer un video que muestra la muerte de un hombre al que prenden fuego en una jaula. Al parecer es un piloto militar jordano a quien capturaron en diciembre pasado en Siria. Las imágenes, cuya autenticidad no ha sido verificada, muestra al piloto dentro de una jaula donde le prenden fuego. El piloto, si es que es él, tiene 26 años de edad y fue capturado después de que su avión fue derribado por los yihadistas el pasado 24 de diciembre. El grupo que controla vastas extensiones de Siria e Irak había exigido la liberación de una mujer condenada a muerte en Jordania a cambio de la vida del piloto. Jordania estaba dispuesta a liberar a la extremista iraquí, pero demandaba prueba de que el piloto todavía estaba vivo. Y esto provocó ya la reacción de varias naciones y grupos. No, provocó que ahorcaran a la mujer. Lo que significa que ya estamos ojo por ojo. Ajá. En una situación que solo puede ponerse peor. Porque inmediatamente que vieron que era eso, dijeron, ah, sí, la mujer también. Pues vamos a padecer para donde quiera que volteemos de situaciones extremas hasta ese grado. Y ahí se va a presentar una extraña alianza entre naciones como Irán y Estados Unidos y Gran Bretaña para tratar de liberar esas zonas del norte de Irak. Fue lo que declararon, que había que exterminarlos. Sí, fue la palabra que emplearon. Y creo que no solo fue la terrorista. Fue ella y dos más, porque estaban varios iraístas detenidos, pero por lo que pedían el canje era ella, que parece ser que es la hermana de uno de los líderes. Y ya la mataron. A los tres creo que los mataron. Y la imagen del piloto Gordano, la película, el video, antes y después, durante y después. Son terribles. No sé si lo ven. ¿Lo vieron ya cuando él está caminando primero? Se le ve triste. Después ya que está dentro de la jaula se le ve toda su ropa húmeda con el líquido que ya le habían rociado. Y después ya se ve la imagen donde es una tea. Un mal ahí. Prendido. ¿En qué podemos ayudar? Ahí está. Barbarie. Sí, sí. En su expresión más cruda. Sí, la estialidad. No hay nada más que un deseo de venganza. Y de someter a un país, pues a varios países fuertes como son Japón, Jordania. Humillarlos a cambio de... Y desde luego obtener una muy buena recompensa, pero no han cedido, no han cedido ante los terroristas. O se desactiva el terrorismo, o se recrudece la agresión en contra de cualquier extranjero, ya no es si es japonés o jordano. Y que sea, lo van a usar con fines propagandísticos. No podemos señalar cuál es la peor época de la humanidad. Porque estamos equiparando con estos hechos a los peores momentos de la historia humana. Dentro de casa y fuera de casa. Y aquí nosotros también, con esto de Ayotzinapa que no tiene precedentes y que terminó aparentemente en una situación tan inexplicable. Y que por un lado nos puede causar mucha sorpresa, mucha impotencia, el verlo de este piloto jordano que fue muerto, quemado. Pero pues también te pones a analizar la barbarie que se vive aquí en nuestro país con las fosas clandestinas. Escuche por su radio. O con la hipótesis que se maneja el gobierno de que si a los estudiantes también los quemaron. Pues qué sorpresa, qué diferencia puede haber. O empiezas a ver ya en el extranjero otro caso como del grupo Boko Haram que también se roba a las mujeres y también ataca aldeas y también quema gente y también asesina. Por todos lados es como una crisis a nivel mundial de la humanidad en que todos los valores están haciendo nada. Se imperan otros intereses y ya el ser humano queda como el simple medio para venganza o para traficar, para negociar. No somos nada. Y pues atacan a su gente. Eso es lo más sorprendente. O sea, los yihadistas asesinan a un jordano. Y Jordania no somete a juicio a la yihadista. La baila y la ahorcan de inmediato. No hay ningún procedimiento legal. O sea, se están saltando todos los elementos de civilizadores que es la aplicación de la ley. Y hay un país sospechoso de estar apoyando a los yihadistas. Es Cuatar. Entonces, probablemente contra Cuatar se vayan sus vecinos porque los islámicos son los que ahora están más preocupados por el surgimiento del llamado califato. ¿A cuántos mataron vivos aquí? Entre los estudiantes desaparecidos. ¿Cuántos caerían todavía con existencia a las supuestas llamas que los borraron del mapa? No hay hipótesis. No hay manera de saber si eso sí que ocurrió. Sobre todo los intereses. Allá sí hay valores. Allá lo hacen por un bien, de verdad. Ellos piensan que cuando queman a alguien lo hacen en beneficio de la comunidad, de su salud mental, de su religión. Claro, claro. Cumplen un propósito muy elevado. Mientras que aquí lo hicieron por 500 pesos. Un día de faena fue lo que le pagaron a los que asesinaron a los muchachos. Aquí sí está corrupto las motivaciones de los asesinatos. Cuando son tan viles y tan salvajes como pues las que han descrito la historia, ¿no? Nada más falta que veamos empalados. Creo que es lo único que no he visto aquí. Pero hay que recordar que detrás está la droga. La más valiosa. Mientras que un costal de marihuana cuesta unos cuantos dólares. La refinación de la droga obtenida de la amapola se cotiza en cifras elevadísimas. Es un negociazo. Es como manejar oro. Puede que más que el oro, porque no lo puedes... Este tiene un mercado garantizado. No es una demanda que no se mueva. Este está vendido desde antes. Pero si no tienen control del mercado los intereses son bastardos. Eso es a lo que me refiero.